Hola y bienvenido, mi nombre es Marco Calle, creador del curso Preparación del examen PMP del PMI con el PMBOOK 6ª edición. En este video continuaremos revisando algunas de las preguntas que me han hecho algunos estudiantes. En esta ocasión revisaremos la primera prueba que es la de diagnóstico, la cual cuenta con 30 preguntas, dentro de las cuales se encuentran las 10 áreas del conocimiento y sirve para definir tu línea base sobre el conocimiento dentro del área de gestión de proyectos. Iniciemos revisando la primera pregunta, la cual dice, usted debe realizar las estimaciones de costo del proyecto lo más rápido posible, para ello le comunica al patrocinador que va a utilizar una técnica de estimación análoga, poco precisa, pero cumplirá con la restricción del plazo. Esta técnica de estimación es equivalente a una estimación A, por orden de magnitud, B, ascendente, C, de arriba hacia abajo y D, paramétrica. Una vez que hemos escuchado esta pregunta, analicemosla para ver cuál es la respuesta correcta. En primer lugar debemos establecer en qué parte del proyecto se encuentra lo que estamos analizando. Para esto prestemos atención a la siguiente oración, estimación del proyecto lo más rápido posible. Esto nos indica que estamos al inicio del proyecto, ya que en estas fechas es cuando necesitamos establecer los estimados de manera rápida. Una vez que conocemos que estamos al inicio del proyecto, las opciones se reducen. Ahora revisemos cada una de las opciones. En primer lugar revisemos orden de magnitud. La forma más simple de poder revisar un término es yendo al penbook en su edición digital y poner la palabra orden de magnitud en la sección de buscar. Una vez que hacemos eso vamos a encontrar un párrafo en el cual nos explica a qué hace referencia el orden de magnitud. Como vemos el párrafo dice un proyecto en su fase de inicio por ejemplo puede tener una estimación aproximada por orden de magnitud en el rango de menos 25% a más de 75% en una etapa posterior del proyecto. Conforme se va contando con la información, el rango de esta actitud puede reducirse a un menos 5% a más 10%. Como vemos esta respuesta nos parece bastante buena. Veamos las siguientes opciones. De la misma forma vamos al penbook y ponemos la palabra ascendente para revisar su definición. Esta definición nos dice la estimación ascendente es un método que sirve para estimar un componente de trabajo. El costo de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con un mayor nivel de detalle. Esto es importante ya que esta opción la vamos a descartar debido a que necesita un nivel de detalle y eso significa tiempo. Tiempo para hacer las cosas de manera más detallada. La siguiente dice de arriba hacia abajo y es importante este término ya que no lo encontrarás dentro del penbook. Pero es importante saber que no todas las preguntas que encontrarás en el examen de certificación están relacionadas con el penbook. Habrá muchas preguntas que no tengan relación con este libro. Y entonces ¿de dónde sacamos información para saber cuál es la respuesta? Pues simple. Puede ser debido a la experiencia que tengas en la gestión de proyectos y conoces este tipo de estimación que es ocupada principalmente en técnicas de marketing. En este caso la estimación de arriba hacia abajo significa que cogemos el paquete global del producto y lo vamos desglosando. Por ejemplo si tenemos una tasa vamos poniendo los componentes que posee esta tasa y de esa forma hacemos una estimación de los costos. Con lo cual también descartaríamos ya que este tipo de estimaciones también es detallada y requiere tiempo. En nuestro caso necesitamos algo que sea rápido. Nuestra última alternativa es la estimación paramétrica la cual nos indica el penbook que es una técnica de estimación que te utiliza un algoritmo para calcular el costo a la duración con base a datos históricos y parámetros del proyecto. Al decir parámetros del proyecto es decir que requerimos datos que el proyecto tenga pero al tener poco tiempo en primer lugar y al estar al inicio del proyecto no tenemos todavía parámetros para establecer una estimación paramétrica. Por ende esta opción quedaría descartada. De esta forma la respuesta correcta vendría a ser por orden de magnitud o ROM. Con esto hemos analizado esta primera pregunta. Ahora veamos la siguiente pregunta la cual a su vez también ha sido tomada del examen de diagnóstico. Esta pregunta dice lo siguiente ¿Cómo podría darse cuenta que la descomposición del proyecto ha llegado a un nivel de partición adecuado? a cuando la estructura de desglose de trabajo tiene un mínimo de cinco niveles jerárquicos b cuando ya no se puede seguir desglosando los paquetes de trabajo c cuando las estimaciones de tiempo y costo se pueden realizar para cada uno de los paquetes de trabajo y d cuando cada paquete de trabajo está definido en el diccionario del edt lo primero es definir en qué parte del proyecto estamos y al decir que estamos en el proceso de descomposición hacemos referencia que estamos durante la elaboración del alcance ya que la descomposición es una herramienta para elaborar la edt una vez definido esto analicemos cada una de las alternativas la primera a cuando la estructura de desglose de trabajo tenga un mínimo de cinco niveles si revisamos el penbook veremos que no existe un número mínimo de niveles jerárquicos para el edt por ende esta opción queda descartada b cuando ya no se puede seguir desglosando los paquetes de trabajo esta opción es bastante buena y la mantenemos en mente ya que podría ser la opción correcta c cuando la estimación de tiempos y costos se pueden realizar para cada uno de los paquetes de trabajo esta opción a su vez resulta bastante interesante así que también la tendremos en mente y d cuando cada paquete de trabajo está definido en el diccionario del edt esta opción la podemos descartar ya que el diccionario del edt se elabora después de haber realizado toda la edt y sus paquetes de trabajo como vimos anteriormente tenemos dos opciones la alternativa b y la alternativa c para elegir la alternativa correcta veamos que es el penbook acerca de la descomposición y el penbook nos dice que la descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables en partes más pequeñas y manejables estas partes pequeñas y manejables son llamadas paquetes de trabajo y el paquete de trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo del edt para la cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración de esta manera vemos que la alternativa c es la respuesta correcta ya que debemos descomponer hasta tener paquetes de trabajo que nos permitan realizar estimaciones de tiempo y costo de esta forma espero haber resuelto algunas dudas que tenían sobre el examen diagnóstico recuerda que si deseas que haga un vídeo explicando algunas de las preguntas de los exámenes del simulador mándame un mensaje y lo realizaré de manera oportuna si deseas conocer más sobre la gestión de proyectos y acceder al simulador puedes visitarme en la página web que la encontrarás en la descripción www.marcocalle.com allí encontrarás información sobre proyectos además de cursos sobre gestión de proyectos enfocado en metodologías del PMI uno de los cursos que recientemente he publicado es gestión de proyectos en siete pasos basado en el PMI y el PM4R una de las metodologías que personalmente considero más fáciles de usar y más simples de implementar en cualquier empresa o emprendimiento que desees realizar saludos y nos vemos en el siguiente vídeo